All eyes on us, all eyes on us, all eyes on us, see the boys in the club, they're watching us, they're watching us, they're watching us, everybody in the club. Comenzamos el Flash Eventos de esta semana desde Lostería en el casco antiguo de la ciudad de Panamá para presentarles todo lo nuevo que nos trae Macrofest 2013. A continuación imágenes y todas las sorpresas que trae este evento. Este año estamos abriendo el evento a siete categorías de participación y bueno, este año vamos pues a tener un espacio especial para esas categorías. Este año estamos contando con una participación importante de unas diseñadoras alemanas que se llaman Schmitt Takahashi, que vienen gracias a la colaboración con la Embajada de Alemania a hacer un poco de talleres, de enseñanza de lo que es a trabajar la moda alta costura con moda de reciclaje. Ya hay prensa internacional acreditándose, viene prensa de Centroamérica, esta es la primera vez que vemos que hay prensa internacional, viene prensa de Colombia, viene prensa de Nicaragua, prensa de Honduras, lo cual hace ver que este proyecto está logrando traspasar las barreras de las fronteras panameñas.